¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music. En este video les voy a enseñar cómo tocar esta canción también muy fácil de tres acordes titulada Dos Botellas de Mezcal. Esta canción está en primera, segunda y tercera de Sol. Nada más va a llevar Sol, va a llevar Re y va a llevar Do. Ok, primero vamos con la melodía. En la melodía vamos a durar cuatro tiempos en el tono de Sol con el ritmo balseado. Y se escucha así en tiempo normal. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una vez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y adorno. Ya cuando dan los últimos dos rasgueos en el tono de Sol vamos a hacer un adorno sencillito para cambiar a segunda que viene siendo Re. Entonces vamos en tiempo normal para que lo escuchen primero. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, y adorno. Una vez más. Uno, dos, tres, cuatro, adorno. Ok, vamos con el adorno en tiempo de espacio. Uno, dos, tres, cuatro, y el adorno. Con un solo dedo. Un adorno muy sencillito, entonces son cuatro tiempos en sol y vamos con un adorno para cambiar a re. Traten de seguirme, vamos en tiempo normal. Uno, dos, tres, cuatro, adorno. Ok, vamos a continuar. Ya cuando estamos aquí en segunda, que viene siendo re, vamos a durar dos tiempos y después un adorno sencillo para volver a caer a sol. Entonces en tiempo normal se escucha así. Uno, dos, adorno. Una vez más, tiempo normal. Uno, dos, adorno. Vamos en tiempo de espacio para aprendernos este adornito de segunda a primera. Se escucha así. Uno, dos. Una vez más. Con un solo dedo. Vamos en tiempo de espacio para ensayarlo una vez. Entonces dos tiempos en re y hacemos el adorno para cambiar a sol. Se escucha así. Uno, dos, adorno. Tiempo normal. Uno, dos, adorno. Ok, entonces vamos desde el mero principio. Cuatro tiempos en sol y luego hacemos un adorno para caer a re. Y luego dos tiempos en re y hacemos un adorno para cambiar a sol. Se escucha así en tiempo normal. Traten de seguirme. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Una vez más. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Ok, entonces así es como se toca la melodía. Ya cuando caemos a sol vamos a durar nada más un tiempo y después vamos a hacer un adorno que está un poco más largo mientras el del acordeón está echando su adorno. El adorno largo que hice en el principio del video se escucha así en tiempo normal. Una vez más, tiempo normal. Tiempo despacio. Entonces es un tiempo en sol y después el adorno largo. Va en tiempo despacio. Una vez más. Última vez. Ahora va con un solo dedo. Entonces vamos a tocar toda la melodía con todo lo que ya nos aprendimos. Va a ser cuatro tiempos en sol y vamos a hacer un adorno para cambiar a re. Y luego van a hacer dos tiempos en re y un adorno para cambiar a sol. Y en sol vamos a durar un tiempo y después vamos a hacer el adorno largo. Entonces traten de seguirme en tiempo normal. Se escucha así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Uno. Última vez. Traten de seguirme. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Uno. Ok. La melodía se escucha así. Traten de seguirme. Una vez más. Tres. Ok. Ya que saben tocar la melodía ahora vamos con los versos. Los versos comienzan en primera que viene siendo sol. Vamos a comenzar. Pongan mucha atención a las sílabas Comenzamos Una vez más vamos en tiempo normal Para que escuchen el cambio de primera a segunda Cuando digo la frase en mi tumba Con la palabra en Es cuando vamos a hacer el primer bajeo del adorno Entonces, una vez más en tiempo despacio para que me entiendan mejor En la palabra en comienza el adorno Es el mismo adorno que hicimos en la melodía en el principio del video Una vez más Va desde el principio en tiempo normal Ok, ya cuando caemos a re Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la melodía Entonces, dos tiempos y después un adorno sencillo para cambiar una vez más a sol Vamos en tiempo normal Desde el principio Cuando digo dos botellas de mezcal Cuando digo dos botellas de mezcal En la palabra de Es cuando empieza el adorno Una vez más en tiempo despacio Traten de seguirme Y ya cuando caemos aquí a sol Vamos a durar nada más un tiempo Y después echar el adorno largo que hicimos también en la melodía Entonces vamos desde el principio una vez más Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Y así va el primer verso Entonces, el segundo verso lleva la misma tonalidad Lleva los mismos cambios Los mismos acordes Lo único que es diferente es la letra Entonces, vamos con el segundo verso Y vamos a hacer exactamente lo mismo Porque sé que de morirme de una crudad Sabes bien que es culpa tuya En la sílaba En la sílaba cul de culpa Es cuando vamos a hacer el adorno Para cambiar a segunda En la sílaba cu de culpa, ¿ok? Vamos desde el principio con el segundo verso Porque sé que de morirme de una crudad Sabes bien que es culpa tuya Igual aquí en Re Vamos a hacer los dos tiempos Y el adorno para cambiar a Sol Una vez más Entonces todo es exactamente igual Ok, vamos con el segundo verso Una vez más Desde el principio Traten de seguirme Porque sé que de morirme de una crudad Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Y ya cuando caes a Sol Una vez más Vamos a hacer el adorno largo Vamos desde el principio con el segundo verso Porque sé que de morirme de una crudad Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Ok, vamos a darle una pasada a los versos En total son cuatro Vamos a cantar los cuatro Y traten de seguirme Estamos en Sol Cuando me muera ¿Cómo te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal? Porque sé que de morirme de una crudad Sabes bien que es culpa tuya Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro y me pongo a platicar 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 Ok, ya que ya que sabemos tocar la melodía Y también sabemos tocar los versos Ahora nos vamos a platicar Ahora nos vamos con el coro de la canción El coro está en tercera Que viene siendo Do Entonces vamos a hacer un adorno sencillito Para cambiar de Sol a Do Se escucha así en tiempo normal Una vez más Tiempo despacio Última vez en tiempo despacio Cuando al fin vuelvo En la sílaba Q de cuando Es cuando vamos a comenzar el adorno El adorno comienza en el tercer traste Sexta cuerda Y se escucha así Una vez más Última vez Y ya cuando estemos aquí en Do Vamos a durar un tiempo Vamos de principio con el coro Cuando al fin vuelvo Ok Ya cuando duran un tiempo en Do Se van a cambiar a Re Y en Re va a ser un tiempo también Vamos de principio del coro Traten de seguirme esta vez Última vez Última vez Y vamos a irnos dos tiempos a Sol Ok Después de los dos tiempos en Sol Vamos a hacer un adorno sencillo Como el que venimos haciendo Para cambiar a Re Entonces Es un tiempo en Do Un tiempo en Re Dos tiempos en Sol Y adorno para cambiar a Re Se escucha así Traten de seguirme En la sílaba Su De sufrimientos Hacemos el adorno para cambiar a Re Una vez más En tiempo despacio Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás En la sílaba Co De busco Vamos a hacer el adorno para cambiar de Re A Sol Última vez Traten de seguirme Este es el coro Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás Y lo que sigue es igual que el verso De mis ojos Empieza a brotar el miento Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y aquí sigue la melodía La melodía ya saben tocarla Una vez más mi gente Muchas gracias por mirar mi video Suscríbanse a mi canal si les gustó Denle un like Hasta la próxima Y muchas gracias 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 Gracias